Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por el valle de aflicción, sin el viento a mi favor, y los años marcando la piel Cuando ya mis lágrimas no sepan dónde caer y mi alma por desfallecer Quisiera rendirme pero no, tu amor y tu gracia me sostendrá Podría perderlo todo aquí, podrán hasta burlarse de mí, pero tú no me dejarás A tu llamado yo respondí, aunque la lucha es fuerte aquí, sé que no me dejarás, no me soltarás Eres bien lo sé, podré perderlo todo aquí, podrán hasta burlarse de mí, pero tú nunca me dejarás A tu llamado yo respondí, aunque la lucha es fuerte aquí, sé que tú nunca me dejarás, no me soltarás 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 Nada podrás separarme de tu gran amor Nada en este mundo me separará de tu gran amor Nada podrás separarme de tu gran amor Nada en este mundo me separará de tu gran amor Nada podrás separarme de tu gran amor Nada en este mundo me separará de tu gran amor Ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, lo presente, ni lo alto, lo profundo Ni ninguna cosa creada no podrás separarme de tu amor Ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, lo presente, ni lo alto, lo profundo Ni ninguna cosa creada no podrás separarme de tu amor Ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, lo presente, ni lo alto, lo profundo Ni ninguna cosa creada nos podrán separar de tu amor Podrán perderlo todo aquí, podrán hasta burlarse de mí Pero tú nunca me dejarás Gracias por ver el video